Los cuatro regidores de oposición del Consejo Municipal de Pérez Celedón tomaron la decisión de no apoyar ninguna modificación presupuestaria que presente la Alcaldía. Según indicaron, votará en negativo hasta tanto no se incorporen recursos para la construcción de un nuevo redondel del campo de exposiciones en Daniel Flores, Olding Quiroz del Frente Amplio, José Luis Orozco, regidor independiente, y los de Liberación Nacional Rafael Zúñiga y Mayra Calderón son quienes se unieron para dar no votar. Mientras que la mayoría la tiene el Partido de Unidad Social Cristiana con cinco votos. Los mismos trabajadores municipales, 40 años de vida, cuando tenía 80 de vida útil, y hasta el momento entre tinieblas, no entendemos qué pasó con la desaparición de ese inmueble, por lo tanto no vamos a apoyar ninguna modificación presupuestaria que no incluya recursos para todo lo que tenga que ver con la construcción del nuevo redondel en el campo de exposiciones. Y quisiera agregar a eso el hecho de que reiteradamente insistimos en la necesidad de invertir recursos en remodelación y reparaciones de la infraestructura del campo de exposiciones a nivel general. Vimos cómo pasado el tiempo y con años de abandono, el redondel y otras construcciones debió de ser demolido o autorizaron la demolición. Precisamente estimamos que por negligencia, toda vez que la administración municipal está obligada, conforme con el artículo 17 y 75 del reglamento, del código municipal, a cuidar los bienes que nos pertenecen a todos, reiterando que acá estamos de paso y vendrán nuevas generaciones, y que los bienes de este cantón le corresponden, de esta municipalidad le corresponden y son propiedades de los demás vecinos. Los regidores de oposición han manifestado su molestia en reiteradas ocasiones, tras las demoliciones que se hicieron en el campo ferial a finales del año anterior, para dar paso a la organización de la Expo PZ 2022. Además, han criticado que la decisión se tomó sin la autorización del Consejo Municipal, donde el tema nunca fue tratado.